Exacto, al principio nada más éramos de Monterrey, el siguiente etapa fue Monterrey y Oaxaca, todos éramos de Monterrey y Oaxaca, la siguiente etapa fue de, bueno mentira, primero fuimos de Monterrey y luego de Monterrey y Guanajuato porque llegó Ernie y luego después de Monterrey y de Guanajuato y de Oaxaca y luego de Monterrey y de Guanajuato y de Jalisco y después de Monterrey y nos fuimos así sumando de varios estados, hemos tenido integrantes de Puebla, hemos tenido integrantes de muchas partes. Oye, de repente un italiano, oye, estaría con ganas de repente, oye, no, ¿por qué no? Hemos visto agrupaciones de, hemos visto agrupaciones europeas que tocan norteño y que tocan muchas cosas, ¿no? ¿Traen árabes por acá? Sí, de Arabia, sí, sí. ¿No te han dicho nada en los aeropuertos? No, no, es que hablo muy bien en árabe, entonces este, no me la... Qué bueno, qué bueno que no pasen esas cosas, pero bueno, ojalá, y si sería de repente lo mejor posible contemplar esta, bueno, si alguien se acerca. No, sí, cómo no, yo creo que, y si no, que pertenecía a la Tercalosa, que no interesa estar siempre como invitado en algún evento, ¿no? O algo que toque con nosotros, ¿por qué no? Si los obteníamos. ¿O cantar en otro idioma? O cantar, sí, ¿por qué no? Si lo pudiéramos hacer. Hemos tenido, hemos tenido, por ejemplo, este, invitado en los escenarios de público que se acerque, que nos dice, oye, yo quiero cantar con ustedes, y lo subimos. Entonces, imagínate, si viniera otra persona con alguna otra lengua, o con algún instrumento que no comúnmente esté en la banda, pero que pudiéramos participar en alguna canción, ¿por qué no hacerlo, no? Bueno, oigan, pero, ¿y tú ahorita andas de romance con alguien de sabadazo, o es puro...? Sí, con mi flaquita con alma, hacer un besotote para mi chaparra. La verdad, nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita, este, me apoya en todas mis giras, en muchas giras me acompaña por lo mismo de los tiempos, este, por ejemplo, ahorita ella está grabando una serie creo que para Canal 5, entonces, de repente nos acompañamos en los trabajos para poder robarnos un poquito más. ¿Y para cuándo la boda? Pues, bueno, todo puede pasar, todo puede pasar, este... De hecho, hace dos, tres programas de sabadazo nos casaron, y en sabadazo hicimos una boda, este, para el programa, y por qué no, todo pudiera pasar de repente que nos casáramos y muchas cosas más. Oye, ¿cuáles serían las propuestas? Primero, bueno, antes pláticame acerca de los reconocimientos que han tenido la banda, que por supuesto les ha ido bastante bien, y eso habla, pues ahora sí, de la categoría de banda. Estamos bien contentos ahorita, recientemente, porque nos acababan de nombrar como la banda juvenil del año, bien contentos, no es el primer año que nos nominan como esta banda, el año pasado también, y el año antepasado, allá en Sinaloa, hubo un evento que también hubo premiación y también fuimos la banda del año, entonces, tenemos dos premios ya como banda revelación del año, en este año como la juvenil, estamos nominados como a mejor tema de propuesta, y estamos nominados como la mejor propuesta de banda en la próxima semana en Los Ángeles, vamos a Los Ángeles esta semana a la premiación, esperemos que nos vaya muy bien allá en estos premios también, y sería nuestro primer premio ganado en Estados Unidos. Excelente, chicos, pues me gustaría que invitaran a la gente, primero que nada, que compartieran las redes sociales, y luego pues que invitaran a la gente para este 29 de noviembre. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como La Banda Tracalosa de Monterrey, en Twitter, arroba Banda Tracalosa, Instagram, La Tracalosa Oficial, y queremos invitarlos a todos a que este próximo 29 de noviembre nos acompañen en la guerra de bandas de la arena Monterrey, los amigos de la banda, La Tracalosa de Monterrey. Ahí tiene usted, señores, yo soy Carlos Gigael, y nos vamos directamente hasta el estudio. Gracias. 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 Gracias.